La sección del pase, la tercera sección del pase La sección del pase ¡Corre, salí! ¡Corre, por favor! ¡Franca! ¡Vorja! ¡Larde! Rau, buen bien Carlos, Crey, los buen mis cargos Digo el calor, digo el calor nada más Va, va, va Dale, dale, dale Eso Cállate el ritmo, cállate el ritmo Cállate el ritmo, dale Bien, bueno, dale Ahora sí, dale, bien Dale, bueno Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale